Nueve tiro y me levanto como el 50 Pila pila en la bici como el piti No voy de gratis por eso dejé el graffiti Que tienen calle pero yo tengo la city De la casa en Lucas Jordan el más friki Ragueando baños, marker lápiz o el liquid Crecí en la plaza, es que ya escuchando Ricky Quiero una chica que sea demasiado kinky Auriculares, notas y es que ya ni duermo Varios dicen que estoy loco, estoy enfermo La psiquiatra que me llama y no atiendo Estoy en el piso del cuarto escribiendo Quieren saber quién soy y es que yo ni me entiendo Que estoy llorando pero es como yo que riendo Soy Scooby-Doo real, siempre comiendo Que estoy con la muerte jugando a Nintendo Quieren saber quién soy y es que yo ni me entiendo Que estoy llorando pero es como yo que riendo Yo soy Scooby-Doo real, siempre comiendo Que estoy con la muerte jugando a Nintendo Si me muero eso siendo lo que quiero A 300 en la moto voy sin freno Por el party con un combo estoy que vuelo Terminamos en mi cama usando mi colchón Piero Tengo varios haters, están hablando, tiran beef Voy por la avenida de costado, ando en drift Quiero una teen, una blonde, una milf Llevarme la ganadora de la cola riff Sweet dreams como Marilyn Manson Quiero una secta como tuvo Charles Manson Venga armé de mis enemigos como hizo Jason De mascota un tigre en casa como Mike Tyson Quieren saber quién soy y es que yo ni me entiendo Que estoy llorando pero es como yo que riendo Soy Scooby-Doo real, siempre comiendo Que estoy con la muerte jugando a Nintendo Quieren saber quién soy y es que yo ni me entiendo Que estoy llorando pero es como yo que riendo Soy Scooby-Doo real, siempre comiendo Que estoy con la muerte jugando a Nintendo Rooli, it's a master beat